A tres años de haber llegado a laborar en el municipio de Benito Juárez, Juan Carlos Martínez no había tenido la oportunidad de disfrutar alguno de los atractivos del estado hasta que se inscribió para formar parte de la conmemoración del Día Mundial del Turismo y junto con su familia conocieron Isla Mujeres. Como la mayoría de las personas llegó a Cancún por una oportunidad de trabajo tras estar en Tabasco y posteriormente en Yucatán. Actualmente labora en una empresa de comercio donde diariamente atiende tanto a gente local como nacional e internacional. Los horarios del trabajo y las cuestiones de atender a la familia han sido las razones por las que desde que llegó a Quintana Roo no había tenido la oportunidad de conocer algún lugar hasta que con motivo del Día Mundial del Turismo se lanzó la convocatoria del programa de Aquí Soy. Por ello tuvo la oportunidad junto con su esposa y sus dos hijos de conocer diversos atractivos de Isla Mujeres. Con imágenes de Igmar Méndez para Luces del Siglo informó Omar Romero.